La Lagartija de Panza Blanca La Lagartija de Panza Blanca Y después posterior a eso hice mis propias aproximaciones desde la pintura de lo que yo había documentado fotográficamente Me interesa que el paisaje sea bastante pictórico, que tenga esta carga de la pincelada y de la mancha Entonces creo que eso se ve reflejado en las obras también Bueno y los invito a ver esta exposición que va a estar hasta el 6 de marzo en Alma Café en el Teatro Nacional Gracias